Hoy es un día solemne, no es exageración. Hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos expresamente le arrebató un derecho constitucional reconocido al pueblo estadounidense. No lo limitaron, simplemente lo eliminaron. Esto nunca se había hecho con un derecho tan importante para tantos estadounidenses, pero lo hicieron. Es un día triste para la Corte y para el país. Hace 50 años, Roe v. Wade se decidió y desde entonces ha sido la ley en el país, protegiendo el derecho de las mujeres a elegir, el derecho a tomar decisiones extremadamente personales con sus médicos sin interferencia de la política, reafirmando principios fundamentales de igualdad, del derecho de las mujeres a controlar su destino y reforzar el derecho fundamental a la privacidad, el derecho de cada uno de nosotros a decidir cómo vivir nuestra vida. Ahora que ha sido eliminado Roe, debemos ser claros. La salud y la vida de las mujeres en esta nación están en peligro. Como presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales, como vicepresidente y ahora como presidente, he estudiado esto con mucho cuidado. He visto más confirmaciones de magistrados de la Corte Suprema que nadie. En este caso siempre se abordó. Creo que Roe v. Wade fue la decisión correcta desde la perspectiva de ley constitucional y la aplicación del derecho fundamental a temas de familia y autonomía personal. Fue una decisión sobre un tema complejo, con el cuidadoso balance entre el derecho de las mujeres a elegir al comienzo del embarazo y la regulación de los estados con el embarazo más avanzado. Una decisión que tuvo consenso nacional y la mayoría de los estadounidenses consideró que la decisión era aceptable y por eso ha sido la ley en la vida de la mayoría de los estadounidenses hoy en día. Fue un principio defendido por jueces designados por presidentes republicanos y demócratas. Fue una decisión correcta, escrita por magistrados nombrados por Richard Nixon, un republicano, y fue apoyada por presidentes como Eisenhower, Nixon, Reagan, George W. Bush. Todos designaron magistrados que defendieron los principios de Roe v. Wade. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.